Hola, llegó la mujer del futuro y la mujer del futuro, ¿qué es lo que sabe la mujer del futuro? Cada una de nosotras mujeres tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito que nosotras tenemos? El propósito que nosotras tenemos es transformar la semilla de oscuridad que nace en la oscuridad. Entonces yo, mi trabajo, tu trabajo, es transformar esa oscuridad que hay en ti. Ese realmente pienso que es como el trabajo en este universo cuántico. Hablábamos ayer que el universo es cuántico y que nosotros podemos viajar en ese mundo cuántico. Nosotros somos energía, somos información. Y esa información, entonces, la tenemos que trabajar para nosotros poder realmente decir, sí, las puertas del cielo están abiertas para ti, pero para poder hacer ese proceso, poder levantarme y poder transformar esa oscuridad. Entonces, de eso vamos a... ¡Hola, Adriana! ¡Qué bien! ¡Llegó Adriana! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! Llegaron estas mujeres. ¿Cómo estás, Adriana? Hoy vamos a trabajar... ¡Dame un segundo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Voy a compartir, mostrar la URL del video. ¡Ay, aquí estamos, Erika! ¡Erika, hola! ¿Cómo estás? Julissa, hola, ¿cómo estás? Por aquí están estas mujeres hermosas. Caroline Smith, hola, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más hay por aquí? Ana Camona, hola, ¿cómo estás? Elizabeth, hola. A ver, ¿quién más hay por aquí? Roxana, hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí tengo muchas mujeres hermosas. Mira, como estamos de juiciosas, Gelmir. Bueno, de todas maneras, voy a empezar el tema y, por favor, me van escribiendo cualquier cosa. ¡Ay, llegó Lupita! ¡Qué emoción, Lupita! ¡Qué bueno, Lupita! Vamos a trabajar. Vamos a inspirarnos, a inspirarnos para poder vivir el cielo en la tierra. ¡Qué rico! ¡Ah, qué emoción! Ok, bueno. Entonces, su propósito, a ver, ¿cuál es su propósito en esta tierra? Vamos a ver, vamos a hablar. ¿Cuál es su propósito en esta tierra, Lupita? ¿Cuál es su propósito en esta tierra, Ana María? ¿Cuál es su propósito en esta tierra, Luisa? ¿Cuál es su propósito en esta tierra? Y con esa pregunta vamos a trabajar hoy y, adicional a que vamos a trabajar hoy, entonces, también vamos a hacer, vuelvo, insisto, el cerebro aprende por repetición y vamos a volver a hacer una asignasis neuronal. ¿Qué es una asignasis neuronal? Una asignasis neuronal es juntar todas las piezas que vamos obteniendo día a día, incluyendo hoy. ¡Claudia! ¡Bravo! ¡Llegó Claudia! ¡Qué bueno! ¡Hola! Hoy sí se te puede escuchar. ¡Ah, me alegra! ¡Me encanta! Adriana, Lupita, Junior, ¿cómo estás? Bueno, vamos, vamos muy bien. Entonces, vamos a hacer, para las personas que apenas acaban de ver el video, que dicen, ¿y de qué se trata esto? Porque hay muchas que me están preguntando, Marimelda, ¿y de qué se trata esto? Lo que pasa es que yo te vi, pero todavía no sé de qué se trata. Entonces, se trata de hacer un reto, estamos haciendo un reto, hoy es el día número 11 del reto, de 45 días. ¿Por qué 45 días, Adriana? Porque 45 días se demoran nuestras neuronas, se demora nuestro cerebro en crear nuevos programas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos creando nueva información, nueva forma de pensar, nuevas perspectivas de ver la vida. Yo decido cómo veo la vida. Yo la puedo ver como un infierno, o la puedo ver como un cielo. Entonces, todo está en la forma como yo percibo las cosas. Las cosas son blancas, son negras. No importa. Son buenas, son malas. No importa. Todo depende de tu percepción. ¿Qué es percepción? Percepción es un punto de vista. Percepción es una forma de ver las cosas. Percepción es una información. Y lo que nosotros hacemos en el reto es poder alinear. Este reto es alinear eso que nosotros pensamos, eso que nosotros decimos, eso que nosotros sentimos con la acción. ¿Para qué? Para nosotros poder llegar a las frecuencias celestiales. ¿Y qué son las frecuencias celestiales? Las frecuencias celestiales y las del infierno también existen. Existen, las dos existen. Existe el blanco y existe el negro. Ve, mira, aquí me puse esta camiseta. Existen los dos colores. Existe lo bueno, el bien y el mal. ¿Cuál es el trabajo que nosotras hacemos? Venimos aquí a la tierra, que es el título de hoy, que se me perdió. Su propósito es transformar la semilla. Nosotros somos una semilla que nacemos en la oscuridad. Todos nacemos en la oscuridad. No hay ni una sola persona que diga que no nació en la oscuridad. No. Entonces, la oscuridad es parte de nuestra vida. Y precisamente hoy eso es lo que nosotros vamos a hablar. Bueno, y estamos haciendo 40 días, 45 días se demora el cerebro para crear redes neuronales nuevas. Los retos se hacen, no sé si han visto que el 40, 40 es un número que científicamente está comprobado que se demora a hacer nuevas redes neuronales. ¿Y cómo se aprende? Se aprende por repetición. Entonces, vamos a hacer un recuento de la historia de estos 11 días para que quien llega en este momento sepa de qué se trata el reto. Entonces, el reino de los cielos ya está. Ya está abierto. Las frecuencias celestiales ya están. La puerta está abierta. No necesitas llaves. ¿Qué es lo que pasa? Que estás aquí tirada como una mendiga. Estás aquí tirada con depresión. Estás aquí tirada con incredulidad. Incrédula. No crees. Y tienes, te sientes como una mendiga. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si yo estoy aquí acostada? Te pregunto, Claudia Céspedes. ¿Qué te pregunto, Claudia? Si estás aquí tirada, estás en depresión, estás en angustia, estás como un mendigo, como un pordiosero, y la puerta está abierta, ¿qué tienes que hacer? Por sentido común y corriente, ¿qué tienes que hacer? Se tienes que despertar y tienes que levantarte. Pero la única manera de levantarte es a través de tu cuerpo. Y esa serpiente que está en nosotros, que es esa tentación, la tentación. Mira, hoy quiero hablar de la tentación. Voy a poner aquí esa palabra que es, me quiero, quiero trabajar la tentación hoy. Esta es una cosa que vamos a trabajar. ¿Qué les parece si trabajamos la tentación? Vamos a trabajar esa tentación. Esa serpiente. Vamos a trabajar esta tentación. Espero y verá que este cuento se va a poner muy bueno. Resulta que aquí hay una tentación. Hay una tentación. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que levantarme. Yo quisiera quedarme acostada en la cama. Pero no. No, yo me quiero despertar. Primero me tengo que despertar. Exactamente, Claudia, levantarme. Me tengo que despertar y luego decir, wake up. Levántate, Lázaro. Para arriba. Se me paró de esa depresión. Se me paró de ese sentimiento de por Dios era. Y se paró. Y de la única manera que usted se va a parar, mi amor, es a través de su cuerpo. No hay otro. No es en el cuerpo del marido de nadie. Es que me levanto. Y entonces, cada vez que me levanto, hay un sacrificio. Hay algo que hacer. Entonces, el sacrificio normalmente es a corto plazo. Lo que pasa es que nuestro cerebro reptiliano, a él no le gusta trabajar. Él es perezoso. Él quiere que todo se le caiga del cielo. Y no. El maná cae del cielo. Y del cielo Dios nos manda todo lo que nosotros necesitamos. Pero nos tenemos que despertar, levantar, salir y recogerlo. Porque Dios nos da el pan nuestro de cada día. Pero nos tenemos que levantar. Eso es lo que significa. Entonces, me voy a levantar porque las frecuencias celestiales las voy a trabajar a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo soy eterna. Y yo me di cuenta que Claudia es eterna. Y yo me di cuenta que Lupita es eterna. Entonces, nosotros vamos a trabajar en largo plazo. Vamos a trabajar la eternidad. ¿Qué tal que nosotras? Mira, la única oportunidad que nosotras tenemos en este momento es de levantarnos y de transformar la semilla que nace de la oscuridad. Bueno, vamos por partes. Entonces, me levanto. ¿Y qué van a hacer dentro de mí? Usted ya nació, mi amor. Claudia, usted ya nació. Lupita ya nació. Adriana ya nació en la carne. Somos carne. Está bien, ya nacimos. Pero ahora tenemos en el vientre una mujer del futuro con unos sueños, con una información que ese vientre tiene que dar una nueva mujer. Y ayer nos preguntamos, ¿y cómo hace una persona que ya es vieja, como yo, que tiene 50 años, que no estoy tan vieja, que apenas estoy empezando a vivir? Vale, va a nacer de nuevo. ¿Cómo una persona vieja nace de nuevo? Pues eso es lo que estamos nosotras aprendiendo todos los días de la repetición. La repetición y vamos aprendiendo cómo dejar de ser infeliz para siempre. Porque es que qué vida tan maluca. Cómo hacer feliz para siempre. Y la mujer es el único medio porque el hombre llega a este planeta. Muchachas, nosotras podemos ver la vida de dos maneras. Como un infierno o como un cielo. Y entramos aquí a esta tierra como una semilla en la oscuridad. Entonces, vamos a transformar esa energía y ahí es donde vamos a nacer. En ese vientre está esa locutora famosa, que está esa escritora famosa, que está esa Adriana. Adriana, usted algún talento tiene que tener. No me vaya a decir que usted con unos hijos grandes, con unos talentos, si usted es madre, usted ya trae unos talentos. Las madres somos líderes por naturaleza. Y si nosotros tenemos algo que tenemos que aportar, lo que pasa es que nos metimos en la oscuridad y tenemos que nacer. Y entonces, ¿cómo tenemos que nacer? Tenemos que decidir. Pero, ¿cómo hacemos? Con voluntad, mi amor. Con voluntad. ¿En qué escalera estás hoy? Estás tirada aquí y dices, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer. O estás diciendo, no puedo hacerlo. O que estás diciendo, o estás diciendo que lo quieres hacer. O que estás diciendo, y ahora, bueno, listo, entonces dígame cómo lo puedo hacer. Por eso estamos aquí. Por eso Adriana está aquí. Por eso Claudia está aquí. Por eso Lupita está aquí. Por eso Ana María está aquí. Por eso Luisa está aquí. Por eso Gladys está aquí. Porque estamos diciendo, listo, listo. Bueno, yo entiendo, sí, mi vida es una porquería. Sí, yo tengo la tentación, yo tengo la tentación de quedarme acostada llorando y pataleteando y pidiéndole cariño a un hombre que no me quiere y pidiéndole afecto a alguien que no me ama. Pero, ¿qué hago? Listo, ya estamos aquí. Si estás en este punto, mira todo lo que has subido, todo lo que has escalado. Soy costurera. Ah, bueno, Adriana, entonces, si tienes un talento, si tienes un talento, Adriana, tienes conocimientos. Lo que pasa es que te dedicaste a criar a tus hijos, te dedicaste a tener un hogar. Y eso son bendiciones para ti porque tienes ya unos hijos grandes, pero ya los hijos crecieron. ¿Ahora qué van a hacer? Ahora, ¿quién van a hacer? Adriana tiene en su vientre alguien, una mujer, con unos talentos que van a nacer. Porque Adriana ya parió unos hijos. Esos hijos ya están grandes. Mi hijo ayer ya celebró el cumpleaños con él. ¿Ya qué sigue? Nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para nacer? Tener voluntad. Eso sí, tenemos que tener voluntad. A las 11 y 11 nos vamos a ver todos los días. Marimelda, ¿y cuándo se termina eso? Hasta que, si esto es eterno. ¿O es que usted cree que donde usted llegue, allá tiene que trabajar, mi amor? Allá tiene que trabajar. Y lo que nosotros queremos es trabajar el reino de los cielos y las puertas están abiertas. Pero usted tiene que subir la frecuencia. Y entonces esas frecuencias celestiales, la voluntad es la reina de todos los poderes mentales. Con voluntad, mi amor. Yo no puedo levantar a Adriana. Usted se tiene que levantar. Yo le doy la mano, le ayudo y se para. Pero yo sola no puedo. O sea, si usted no hace eso. Y ahí, vamos y hacemos un famoso salto cuántico. Ay, es que la historia está muy bacana. ¿No te gusta esta historia? Mira. Y entonces caímos aquí a la tierra. Entramos por el vientre de una mujer como una semilla. Como una semilla. Y esa semilla está en la oscuridad. Y que la tarea de nosotras, mujeres, transformarla, semilla que nació en la oscuridad. Que ese es el tema de hoy. Su propósito en esta tierra es transformar la semilla que nace en la oscuridad. Ya aquí voy a poner una semilla que nace en la oscuridad. Voy a poner una semilla que nace en la oscuridad. Oscuridad. No hay otra manera. Usted llega a beber, escoge una mamá, escoge un papá y usted nace. Y vive más maluco que ni pa' qué. Y se la pasa 50 años buscando cómo ser feliz. Y cree que casándose, teniendo hijos, teniendo una familia, va a ser feliz. Y cree que teniendo un empleo, saliendo a trabajar, teniendo dinero, va a ser feliz. Y se la pasa buscando formas de ser feliz. Y cree que cuando tenga el dinero, va a ser feliz. Y cree que cuando compre la casa, va a ser feliz. Y cree que cuando termine el libro, va a ser feliz. Y después termina el libro y empieza. Y ahora, ¿quién se lo vendo? Y ahora, ¿para qué yo escribí si nadie lo lee? Y ahora, ¿cómo hago yo para que los demás lean? Y ahora, ¿qué? O sea, siempre estamos en esa búsqueda. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Mira qué le pasó aquí. Ok. Sigamos. Con el cuento. Ese es un cuento que es muy interesante. Entonces. ¿Quién es la que tiene ataques de pánico? ¿Quién es la que está triste? Que llora. Que le da angustia. Que no sabe qué hacer. Que tiene tanto desespero. Mira. Aquí, yo me tengo que levantar. Esto es levantarme. La frecuencia celestial está aquí arriba. La voluntad es la que te impulsa. ¿A qué? ¿A qué te...? A ver. Oiga, ¿qué te tienes que levantar? ¿Despertarse? Pararse y entrar al cielo. Es su decisión. Es su voluntad. Y aquí estamos nosotras. ¿En qué frecuencia? En la frecuencia 11-11. Porque la vida es así. Son frecuencias. Usted escoge. ¿Qué frecuencia? Voy a meterme en la frecuencia 11-11. Y voy a mirar cómo me levanto hoy. Porque Dios nos dio el pan nuestro de cada día. El maná de caer del cielo cada día. Entonces, cada día yo tengo que salir, levantarme, ir a buscarlo. En las frecuencias celestiales está el dinero. Allá está. Usted, Claudia, tiene un talento. Usted, Adriana, tiene un talento. Tiene un conocimiento en corta y confesión. ¿Qué le toca, mi amor? Pararse, levantarse y listo. A ver, se arregla esto aquí. Porque cuando uno va a hacer la postura, me imagino que le estorba esto. Y a trabajar. Es que aquí no es así de que... No, no, no. Usted tiene que salir y recoger. Tiene que recoger. Entonces, ahí está. ¿Y dónde está? Está Dios, está aquí. Y es una fuerza que nos va a hacer levantar. ¿Hay un sacrificio? Claro que sí. Usted se levanta y hay un sacrificio a corto plazo. Que eso es lo que nosotras no podemos entender. Llegó Gladys. ¡Qué emoción! Entonces, hay un sacrificio. ¿Tiene que ir Gladys a abrir el almacén? Claro, mi amor, tiene que ir a abrir el almacén. Porque si usted no abre su almacén, ¿cómo va a vender sus zapatos? Ah, pero es que tengo que ir a comprar bolsos porque ya los bolsos que tenía los vendí. Y ese almacén estaba lleno. Pues toca ir a comprar bolsos, mi amor. Hay un sacrificio. Ay, pero es que la locutora Lupita tiene que ir a trabajar y tiene que ir a hablar una hora, dos horas, tres horas en la radio. Pues, mi amor, le toca ir a hablar a la radio. Pero es que me toca hacer un plan para la publicidad. Porque, pues, mi amor, le toca hacer un plan para la publicidad. Pero es que me toca hacer unos dibujos y unos diseños. Claro, Ana María, te toca hacer unos diseños. Porque quieres hacer un libro. Te toca trabajar. Ah, pero es que ¿por qué seguimos pensando que es que el maná cae del cielo y que nosotras seguimos acostadas? No. Todo, todo en la vida, tiene un sacrificio y sale sangre. Si no sale sangre, no fue bueno, mi amor. Yo tengo ataques de ansiedad cuando tengo que hacer mil cosas al día. Pero vamos a trabajar esa ansiedad. Eso es lo que vamos a trabajar. Esa ansiedad. Gladys, gracias por ponerme esa ansiedad y por darme ahí. Quiero que trabajemos una cosa que se llama las tentaciones. Vamos a trabajar las tentaciones. Las tentaciones, precisamente, la tentación es ese ataque de ansiedad. ¿Qué es? Vamos a trabajar. Espera y verá. Voy a terminar aquí el cuento que estamos creando para entrar en ese punto. Usted se levanta. La única que se puede levantar, vuelvo, insisto. Adriana, no le pida a su esposo que se levante por usted. Ni a sus hijos que le traiga. No. Ya, ya. Déjeme de lloriquear. Déjeme de echarle problemas a todo el mundo. Qué pesar de esos pobres hombres. Ay, no, a mí ya me da pesar de ellos. Dejen de estar pidiéndole al hombre que los quiere y que las ame. Al contrario, dejen de ser fastidiosas. Chóqueme esos cinco. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? A ver, esos cinco. Vamos a dejar de pedirle a los demás que nos... Vamos a poner cinco, cinco, cinco. Es una promesa. No pido más. Me voy a dar cinco. Five, five. Chin, chin. Y vamos pues. Vamos pues. Háganle, mi amor. A eso nos estamos juntando. Listo. Vamos a trabajar. Ah, Gladys, los ataques de ansiedad. Explícame un poquito más acerca de esos ataques de ansiedad. A ver, ¿cómo te sienten? ¿Qué es lo que te da con esos ataques de ansiedad? Descríbenmelo un poquito porque vamos a trabajar las tentaciones. Y las tentaciones son ataques de ansiedad. Es una tentación. Porque te estás tentando. Es algo que te está arrastrando. La tentación es algo que te arrastra hacia abajo. La tentación. Nosotras queremos estar en el reino de los cielos. Nosotros queremos subir esa frecuencia y decir, ay, me siento tan feliz. Ay, estoy tan feliz. Ay, qué emoción. La vida tan linda. Y así como pues estilo película que estamos por allá, comimos felices y vivimos, hicimos perdices y pues así. Pero uno se despierta y dice, ay, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Me toca ir a trabajar. Me toca abrir el negocio. Me toca ir a comprar. Ay, no, y la empleada no me funciona. Ay, y... Vamos a ver. Hay unas anclas. Nosotras tenemos anclajes. Y esos anclajes nos tiran. Y yo sé que Adriana quiere levantarse. Y Adriana me dice, Imelda, no puedo, María Imelda. Hay una cosa que no puedo. Llegó Adriana. Ay, llegó Luisa. Qué emoción. Adriana dice, no entiendo mucho mi celo. Blanca, llegó Blanca. Oiga, pero estamos aquí visitadas. Qué rico. Me alegra, mujeres, que estemos aquí todas reunidas para poder... Adriana dice, no entiendo mucho. Llegó esa Luisa hermosa. Luisa, cuánto hace que yo... Que no estabas aquí, pues, en vivo, mi amor. Me da una alegría ver a Luisa. Bueno, a mí me da alegría verlas a todas, la verdad. La verdad que es que me emociono. Pero a ver, que es que me emociono y me salgo del tema y quiero enfocarme. Bueno, nosotras tenemos son anclas. Esas anclas, Gladys. ¿Cuáles son esas anclas? ¿Cuáles son esas tentaciones que nosotras queremos zarpar? Queremos salir. Queremos levantarnos. Queremos... Pero hay una cosa así que nos baja. ¿Y saben qué? Vamos a trabajar eso. Y vamos a tener conversaciones con Dios. Cada una de ustedes va a tener conversaciones con Dios. Y le vamos a decir, Dios, venga, ¿sabe qué? Venga para acá. ¿Quién es Dios? Como usted lo perciba. Pero Dios existe y hay una energía grande. Si hace, no vamos, Luisa. Más, ansiedad que tengo de estar todo el día en mi negocio y comprar mercancía y no tengo tiempo para mí. Y me da un ataque de ansiedad de hacer todo junto y no poder. Gladys, gracias por darme ese tema. Voy a trabajar contigo. Eso es una tentación. ¿Listo? Dime, sí, quiero trabajar mi tentación de ansiedad. Vamos a darle nombre a las cosas. Si me puedes escribir, sí, quiero trabajar la tentación de mi ansiedad. Vamos a trabajar las tentaciones. Porque las tentaciones no nos dejan parar. Ni subir la frecuencia. Nosotras tenemos que pararnos. Acuérdense que nosotras somos verticales. Nosotras vamos a trabajar esa tentación. Para llegar a la frecuencia 12-12, mi amor, usted se tiene que parar. Pero tiene un ancla y esa ancla no la deja, no la deja hacerlo. Entonces, continuamos acá. La voluntad y la disciplina son facultades necesarias para realizar conscientemente un colapso cuántico. ¿Qué es un colapso cuántico? Es saltar, saltar a esa frecuencia. Nosotros estamos aquí, miren, en un agujero negro, dando vueltas, con ataques de ansiedad, con angustia, con ataques de pánico, con miedos. Estamos aquí, en este agujero negro. ¿Qué tenemos que hacer? Atravesarlo. Si ven esta flecha aquí. Así. Y atravesarlo. Y salir acá, en un mundo, en un mundo, como decimos nosotros, feliz. En esa frecuencia. Esta es una frecuencia 12-12. Listo. ¿Pero qué es lo que necesita Gladys? Hay dos cosas que necesitamos. ¿Me las puedes escribir? Sí, ataques de ansiedad. Mi tentación. Perfecto. Hay una cosa que es muy importante, Gladys, que quiero decirles, que se me borró porque me puse a leer. Se me fue. No, no me acuerdo. Oh, la voluntad y la disciplina son facultades necesarias para realizar un colapso cuántico. Todos los días nos reunimos a las 11 y 11. Marimela, pero usted es muy aburridora. No me importa. No le estoy cobrando. Este video es gratis. A mí no me ponga la excusa de que no le doy dinero. Que no tiene dinero. No, señora. Esto es gratis. Para usted, para mí. Y aquí vamos a subir la frecuencia. Aquí vamos a conectar. Esta frecuencia. Esta frecuencia que está aquí. Aquí, que es un agujero negro. Todo a nivel cuántico se tiene que atravesar. Y usted, Gladys, prométame. Así, prométame. Vamos a darnos un Wi-Fi. Y prométame, Gladys, que usted va a estar y se va a dedicar a las 11 y 11. Vamos a estar aquí conectadas. ¿Para qué? Para elevar la frecuencia. ¿Listo? Bueno. Entonces, resulta que como nosotras somos energía, nosotras somos información, nosotras somos cuántica, nosotras vamos al pasado, vamos al futuro, vamos arriba, vamos abajo. Mira, nosotras somos una hermosura de mujeres. Unas mujeres berracas. Unas mujeres decididas. Unas mujeres que, de verdad, yo estoy tan contenta de poder sentir que estoy trabajando con tantas mujeres. Vivo en España. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Qué rico. Listo. Entonces, somos energía. ¿Pero qué pasa con esta energía? Que es ese día de hoy. Hay una tentación. Y no nos deja fluir la energía. Y la energía tiene que salir. La energía tiene que salir. Pero hay tentaciones. Y yo quiero trabajar con estas tentaciones. Y voy a trabajar especialmente con la tentación. Perfecto, Gladys. Ya me diste. Sí prometo. Es una promesa que vas a estar. Fai, fai. Vamos a prometernos. Es un compromiso con cada una de nosotras. Es una... Entonces, vamos a mirar. ¿Cuál es la tentación de Gladys? Ah, la tentación mía es Tony. A ver. Espere, espere, espere. Estoy trabajando, ¿ok? La tentación mía se llama Tony. Listo. Entonces, vamos a trabajar con Gladys. Esta tentación. Un poquito de tentación. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La tristeza de Adriana. También. Todas esas son tentaciones. Entonces, vamos a ir identificando cuáles son las tentaciones que no nos dejan subir la frecuencia. Entonces, vamos a hablar específicamente. Me gustaría poner un negocio. Yo vendo cosméticos. Perfecto, Adriana. Soy costurera. ¿Qué tal? Listo. Voy a empezar. Voy a leer aquí. Dice Gladys. Yo tengo ataques de ansiedad cuando tengo que hacer mil cosas al día. Ok. Voy a hablarte, Priscil. Ahí en ese. Voy a parar ahí y te voy a hablar, Gladys. Tengo ataques de ansiedad cuando tengo que hacer mil cosas al día. Gladys, es muy importante que en el día, te pregunto, ¿tienes agenda? O sea, ¿cuántas cosas tengo que hacer en el día? Yo soy ama de casa, ¿a qué horas te me levanto? ¿Cuál es tu horario? Porque es que a veces queremos hacer, y yo te digo una cosa, Gladys, ¿y qué tal si yo te digo que eres eterna? ¿Y qué tal si yo te digo que eres eterna, me crees? No porque yo lo diga, está comprobado científicamente que somos eternas. Y si soy eterna, la pregunta es, ¿para qué tengo afán si cada día trae su propio afán? El pan cae del cielo todos los días, pero yo todos los días me tengo que despertar, me tengo que parar y tengo que ir a recogerlo. ¿Cuánto pan voy a recoger, mi amor? El del día. Porque el pan se endurece. El pan se endurece. Entonces, ¿yo para qué quiero recoger? Veinte panes. Mañana acostame a dormir. O sea, cascume, cascume. Ay, eso me lo estoy diciendo yo misma conmigo misma. Porque yo estoy tan desesperada, porque yo tengo tantos ataques de ansiedad, porque tengo que hacer mil cosas al día, pero porque mil al día, Gladys. Es más, yo me estoy preguntando, ¿por qué mil, María Imelda? ¿Cuáles son las mil cosas y una que tengo que hacer? Mira, prioridad, mi video de las once y once. ¿Para qué? Para elevar mi frecuencia. ¿Para qué? Para poder soportar las pruebas que tengo durante el día. ¿Para qué? Por tu bien. Pero, ¿por qué? Para que tú, porque tienes que resistirte a la tentación de los ataques de ansiedad. Tu cuerpo está adicto a unos ataques de ansiedad. Tu cuerpo te tira para abajo para que no te levantes. Tú eres una semilla que nació en la oscuridad. Todos los días somos una semilla que nacemos en la oscuridad. Todos los días. Y tengo una tentación de hacer mil cosas y una a la vez. Pero yo te pregunto, ¿y si sos eterna? ¿Cuántos días tiene, cuántas horas tiene el día? Veinticuatro. Todas las horas tiene veinticuatro. Una, dos, tres, cuatro. Si usted va a elevar su energía, usted tiene veinticuatro horas. No puede hacer mil. No las puedes hacer, Gladys. O sea, por mucho que quieras, no las puedes hacer. Entonces, yo voy a dedicar una. A las once y once voy a elevar mi frecuencia. Es una decisión. Voy a levantarme y voy a entrar a una frecuencia. Once, once. Frecuencia. Donde voy a respirar. Voy a planear. ¿Qué cosas tengo que hacer? Lo que no puede hacer, lo delego. Lo entrego. Organizo el horario por horas. Máximo siete actividades en el día. Máximo siete actividades en el día diferentes. Por ejemplo, ¿qué actividades son diferentes? Eso lo enseño acá, Gladys, en este libro que se llama Agenda veinticuatro siete. Espérate un momentito. Yo voy a buscar aquí esa parte. La agenda. Agenda. Si encuentro. ¿Qué se me hizo la agenda? No la encuentro. Espérate. Si la veo. Voy a tener que búscarla por acá por. ¿Qué se haría? No la veo. A ver, aquí. Agenda veinticuatro siete para las que tienen el libro está en la página trescientos veintiséis. Mira. Trescientos veintiséis del libro. Aquí. Trescientos veintiséis del libro. Dieciocho horas. Aquí. Dice, dieciocho horas dividido por tres horas te da seis bloques o actividades diferentes. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es decir, listo, yo tengo veinticuatro horas al día, pero de esas veinticuatro horas al día, yo duermo, digamos, veinticuatro menos, menos lo que duermo, me quedan dieciocho horas. Lo voy a dividir por tres para yo enfocarme por bloques de tres horas. Te da para seis bloques o actividades diferentes. Entonces, esa, ese mil cosas, mil cosas y una, ese bórremelo, borro y solamente voy a hacer seis cosas. Seis bloques y cada bloque lo voy a hacer de tres horas. Por ejemplo, las próximas tres horas voy a hacer esto. Las próximas tres horas voy a hacer esto enfocada solamente en esa actividad. Si te parece que es muy difícil, entonces ya tendríamos que hacer a nivel ya personal, haríamos como una especie de mirar cuáles son sus actividades y poderte ayudar. O si me lo puedes escribir, a ver qué, a ver qué podemos hacer. No, 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 no puedes, tienes que quitarte de la cabeza que tienes que hacer mil cosas a la vez. Entonces, recuerda que el futuro se crea en el pasado y si te dan, te dan ataques de ansiedad porque tienes que hacer mil cosas y una a la vez no estás controlando tu mente porque estás trabajando en el futuro. Y el futuro se crea es en el pasado y el pasado se crea hoy. Usted no puede construir un edificio grande, grande de la noche a la mañana. Usted lo que hace es que diario pone un ladrillito y al otro día pone el otro ladrillito. ¿Cómo se construye? Vamos a hacer aquí una construcción. Yo me imagino un, una, tengo en mi mente un edificio divino precioso, pero ¿qué tengo que hacer? Y después al final de los finales se verá en la casa divina, preciosa, pero, pero se construye ladrillo a ladrillo. ¿Qué? Ese es, digamos, el, 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 el problema que, que tenemos nosotros con los ataques de ansiedad. Listo. Me gustaría poner un negocio, yo vendo cosméticos. Perfecto, Adriana. ¿Cómo, cómo se hace? Ladrillo a ladrillo. Cada día trae su propio afán. Sí, el negocio me lleva todo el día. Es cierto, es una, es una, un sacrificio, pero de eso tenemos la recompensa. Exactamente. Todo tiene una recompensa y más pensar que nosotras somos eternas. Es que, ¿cuál es el afán? Yo me acuerdo que Adriana, Adriana vivía también con estados de ansiedad y, 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 y en esos días me decía, ¿sabes, María? Y me diga a mí que me ha servido mucho, que me dijiste que éramos eternas. ¿Y cuál es el afán? Solamente tenemos 24 horas al día. Ese es el cheque que tenemos diario. Cada, vamos a hacer actividades, seis actividades máximas. Adriana dice, choque los cincos. Sí, hay dibujitos. Ay, tan hermosa. Listo. Choque esos cinco, Adriana. No entiendo, no, no entiendo mucho mi cel. Blanca, hola, ¿cómo estás, Blanca? Luisa, llegó Luisa. Hace tres días que no te veo. Ansiedad que tengo de estar todo el día en mi negocio y comprar mercadería y no tengo tiempo para mí y me da ataques de ansiedad y de hacer todo junto y no poder. Entonces, Gladys, cuéntame si te sirvió lo que te dije. No tienes tiempo para mí. Yo te hago una pregunta. Si te enfermas, ¿quién va a correr el negocio? Si te mueres, ¿quién va a correr el negocio? La vida continúa, Gladys. ¿Quién le dijo a usted que usted era indispensable? Mira, yo a veces me voy para Colombia y la vida continúa. Ni el perro se muere siquiera. Ni el perro se muere. La vida continúa. A veces nos creemos que somos autosuficientes y que nosotras somos las que tenemos que hacer todo. No, suelte. Haga de cuenta. Y usted dice, bueno, ¿y si me muero? Y como yo soy eterna, usted se va para otro lado porque por allá, para otro lado se va. Y la vida continúa. ¿Usted cree que van a cerrar el negocio sus hijas? Sus hijas no van a cerrar el negocio. Esa es una mentira que usted se está diciendo. Entonces, voy a sacar tiempo para mí. A las 3 de la tarde, yo voy para el gimnasio. A las 11 de la mañana, voy a sacar tiempo para subir mi frecuencia con este video con todas ustedes. Organice esas 18 horas de a 3 bloques, por bloques de 3 horas. Voy a ir al almacén, voy a organizar. Me imagino que tienes empleadas, porque o si no, 24 horas. O sea, ¿usted cómo va a ser? No, tienes que tener un, me imagino que tienes empleadas, delegar funciones. A veces nos cuesta mucho delegar funciones. A veces creemos que nosotras somos las que tenemos que hacer todo. Y no es así. Me vas escribiendo si te sirve eso. Esa es una tentación. Entonces, pregunto. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La tentación viene de tu deseo. ¿Cuál es ese deseo que tienes? ¿Cuál es esa, esas ganas de controlar? ¿Cuál es ese deseo? ¿Tienes mucho deseo de control? ¿Te crees que eres indispensable? Y si te vas para un hospital y si te enfermas, ¿qué pasa? Esa es algo, esa es una pregunta que es muy importante hacértela. ¿Cuál es, la tentación viene de tus propios deseos? ¿Cuál es ese deseo de querer qué? ¿Qué es lo que tanto quieres? Vamos a ver qué me contesta. Hola, preciosa Patricia en España. Hola, Patricia. Gusto saludarte. Excelente. Lo que me explicas porque es cierto. Luego me da tristeza. Adriana dice. A mí me pasa eso de la tristeza un rato. Estoy alegre, al ratito con angustia. Claro, Adriana. Lo que pasa es que acuérdate que el cuerpo está acostumbrado a unas sustancias bioquímicas que nosotras generamos cuando estamos en estado de ansiedad, cuando estamos en estado de tristeza. El cuerpo genera unas sustancias, unas hormonas que se llaman cortisol y adrenalina. Y ese cuerpo es adicto a esas sustancias. Entonces, como has estado tan triste, tan depresiva, tan ansiosa y con ataques de pánico, entonces el cuerpo te pide eso y por eso es que a veces estás alegre y otras veces estás triste. ¿Qué tenemos que hacer? Diario, levantarnos, despierta, levántate y trabaja en subir tu frecuencia. ¿Listo? Pero ya lo sabes. Ya sabes que nos tenemos que levantar. No nos podemos quedar acostadas. Bueno, choque esos cinco. ¡Listo, lo prometo! ¡Laura! ¿Dónde andabas, Laura? Que no me lo que había vuelto a ver. Gloria Patricia González. Gusto saludarte. ¡Emi! A mí me dan ataques de pánico. Ya no puedo más. ¡Ay! A todas nos dan ataques de pánico. Oiga, eso es... Una verdadera tentación. Vamos a tener que trabajar mucho en la tentación. ¡Aló! Yo, amiga, ¿cómo estás? Bien, estaba haciendo el video. ¡Háble, háble, que yo la oí! Bueno, entonces vamos a tener que trabajar mucho en la tentación. La tentación viene de tus propios deseos. ¿Cuáles son esos deseos? Me gustaría, Emily, que me digas cuáles son esos deseos que tienes que te da ese pánico. La tentación viene de tus propios deseos. Del deseo de controlar. ¿Qué quieres controlar? ¿A quién quieres controlar? Cuando uno se da cuenta de que la tentación viene de sus propios deseos, uno para de echarle la culpa al otro y empieza a ser responsable de uno mismo. Y entonces uno dice, bueno, a ver. Sí, somos eternos, Gladys. Entonces, voy a mirar, ok, cuál es la tentación que tengo, cuál es el propio deseo que me arrastra, qué es lo que me arrastra, y yo cómo puedo vencer la tentación. ¿Cómo se puede vencer la tentación? ¿Y yo cómo puedo? ¿Por qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para vencerla? Esos ataques de pánico que te dan, son como unas pruebas. ¿Cuál es el secreto? El ataque de pánico es esa semilla que está en la oscuridad. ¿Cuál es tu trabajo, Emily? Emily, es ser capaz de soportar y de dejar ese ataque de pánico en la oscuridad y poder salir y poder subir esa frecuencia. Ese es tu propósito. ¿Cómo hago yo para yo poder salir de ese ataque de pánico? Ese es el propósito que tienes hoy. Esa es la semilla que nace en la oscuridad. Eso es lo oscuro que hay en ti. ¿Y cómo hago yo? Pues primero preguntándome, listo. ¿Y para qué yo tengo que soportar esa prueba? Porque el ataque de pánico es una prueba que tienes. ¿Y cómo hago yo para salirme de ahí? Nada más con la mera pregunta y nada más con decir, a mí me dan ataques de pánico, ya no puedo más. Ya estás diciendo, yo necesito ayuda. Y cuando estás pidiendo ayuda, entonces aquí está mi mano y decirte, ¿qué tienes que hacer? Despertarme, levantarme, pararse. Aquí estamos. Mira, todas nosotras, ¿cuántas mujeres hay aquí? Una cantidad de mujeres. ¿Y qué estamos haciendo? Buscando ayuda. Todas estamos en ese proceso. Todas estamos queriendo salir de esa oscuridad. Esa es la función de nosotras. Somos una semilla que cayó en la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos. Pero nos estamos acompañando. Gladys dice, si tengo agenda, el negocio es todo el día. Y luego reuniones de compras. Exactamente. Y cuando uno entiende que es eterno, no, 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 ya deja el afán. El día solamente tiene 18 horas porque las otras usted duerme. Saludos, Eugenia. ¿Cómo estás? Cierto, tengo que ver cuál es mi prioridad día a día para no sufrir ataque de ansiedad. A mí me ha servido mucho, Gladys, dividir las 18 horas. Yo divido por tres bloques y me da seis actividades. Las escribo. Usen la agenda. Usen la agenda. A las 11 y 11, subir frecuencia. Y entonces después, a las 12 y 12, a las 3, a las 4, a las 7 y a las 10. Usted no tiene nada más. O sea, esto es lo que hay. Y usted escribe qué va a hacer en cada bloque. Y yo le aseguro que va a quitar ese estado de ansiedad. Listo. Eugenia. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Bien. Le sacamos esas mil cosas a la vez. Bien. Sí, por favor. Y entonces ya no pienses mil cosas a la vez. No. No, seis actividades en el día. A las 3 de la tarde, Jim. A las 8 de la mañana, proveedores. A las 5 de la mañana. Organice. Y entonces usted lo puede ver y usted dice, ah, no, pero es que no son mil cosas a la vez. Son seis actividades. Dentro de esas seis actividades que yo tengo que hacer diariamente, está mi cuidado personal, está mi tiempo personal. Porque es que esa es otra cosa, que también tenemos que tener un tiempo personal. Porque yo le hago una pregunta. Usted le da un heart attack, le da un ataque, usted se va para el hospital. Y qué pasa cuando usted está en el hospital, si la vida se acabara. Mi mamá se murió y la vida continuó. Y suena muy duro. Que mi mamá creía, ay, si yo me muero, ¿qué va a pasar con Darío? Pues vea, Darío, aquí está, véalo. Véalo ahí. Véalo. No pasó. A veces nos creemos que somos muy indispensables y la verdad que no es así. Hola, Susana, ¿cómo estás? Nosotras tenemos que pagar las cuentas. Nosotras nos tenemos que levantar, trabajar para pagar cuentas. Sí, señora Rosa. Y cuando tienes hijos especiales, que tienes que bañar, dar medicina, conectar las máquinas para que respire, cómo hacer, la familia te dice aquí estoy, pero cuando les pides el favor no pueden. Ay, Rosa, eso sí que lo vivimos todos. Eso sí que lo vivimos todos. Y esa es, vuelve y juega, la tentación son pruebas. Son pruebas que nosotros tenemos y nos toca decir, bueno, listo, a ver, voy a hacer este trabajo. Y es un trabajo muy delicado, Rosa, porque imagínate tener que cuidar de un enfermo. Entonces la pregunta es, si Rosa no cuida su salud y usted le da una enfermedad, entonces, ¿quién va a cuidar a ese enfermo? Tiene que aparecer otra, pero como en este momento estás vos, entonces no asumes la responsabilidad y no permites, a veces no permitimos que otros nos ayuden. A veces nosotros nos creemos tan autosuficientes que no permitimos que otros nos ayuden. Entonces yo creo que también tenemos que evaluar, ¿será que yo me estoy creyendo que yo puedo hacerlo todo? ¿O yo mejor voy a pedir ayuda? A veces es bueno mostrarnos vulnerables. A veces es bueno mostrarnos que no podemos controlarlo todo. Y que necesitamos ayuda. Esa, a mí, bueno, eso es muy, eso es muy, eso es una cosa delicada, Rosa. Marta y Bonnie, me siento extremadamente sola y haber fracasado como madre. Ay, Marta, venga, bienvenida al equipo de las olas. Adriana, Adriana, Gladys, Luisa, o sea, de verdad, es un sentimiento de soledad. O sea, nosotras nos sentimos solas después de que criamos a los hijos. Y uno dice, y el hijo ya está grande y uno va a hablar con él y no te escucha. Vea, mi papá me llama y yo siempre estoy ocupada. ¿Y cómo se siente? Solo. Creció los hijos. Y ya los hijos ni siquiera la puede llamar porque ella siempre está ocupada. Cuando no está en el gimnasio, cuando no se está bañando, cuando no está sacando al perro. Oiga, pero ese es un problema de soledad que todos tenemos. Bienvenida al grupo de las olas. Por eso tenemos que estar a nosotras aquí en este buscando compañía. Me siento extremadamente sola y haber fracasado como madre. Yo pienso que el fracasar como madre, yo creo que todas tenemos ese sentimiento. Nos hubiera gustado haber hecho las cosas diferente. Pero nosotras nacimos como una semilla en la oscuridad. Y cómo hicimos nosotros bien tapadas, bien oscuro, para poder educar a los hijos. Pues imagínense, nosotras con estados de ansiedad, nosotras con estados de depresión, nosotras con estado de angustia y fuera de eso teniendo que criar hijos. Pues lógicamente, de verdad, yo no creo que uno en el fondo de su corazón se sienta que fue la mejor madre. Yo traté de hacerlo mejor. Me imagino que trataste de hacerlo mejor. Pero no, no es así. O sea, me acuerdo Gladys, ¿te acuerdas cuando te sentías mal porque decías que eras mala madre? Me gustaría que, no sé si le puedes escribir a Marta, ¿cómo hiciste para cambiar esa sensación de mala madre? Porque Gladys, antes, cuando empezamos con esto del grupo, Gladys siempre me decía que ella era mala madre. Y tenía un hijo con problemas de drogas. Y en este momento Gladys ha mejorado mucho esa sensación. Entonces, de pronto Gladys, si le puedes escribir cómo lo hiciste, porque la verdad vale la pena. Eva, esto es un reto de 45 días para nosotros aprender a elevar nuestra frecuencia de ansiedad, de ataques de pánico, de sentirnos malas madres, de sentirnos que somos no valoradas, de sentirnos que estamos solas para poder elevar la frecuencia y entrar a una frecuencia donde nos vamos a sentir mejor y entrar a las frecuencias celestiales. De eso se trata Eva. Ceci Maranata dice, desde Uriwa y recién me conecto. Por favor, ¿de qué se trata? Ah, bueno, ya te contesté, ¿de qué se trata? Mira, se trata de este libro. Nosotros estamos trabajando este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, pero estamos haciendo, digamos, como un proceso donde sabemos que tenemos que tener voluntad, sabemos que somos una semilla que nació en la oscuridad para poder transformar esa oscuridad en luz. Eso es lo que en otras estamos haciendo, subiendo las frecuencias. Listo. Se ve que ayudas mucho, qué lindo. Quiero saber más información de qué herramientas utiliza. Ceci, mira, estas herramientas que utilizo es este libro, lo puedes conseguir en Amazon, o si no, yo también te lo puedo enviar vía correo. Aquí te voy a pasar el link. Y todos los días estamos estudiando cómo elevar esa frecuencia. Aquí te coloco el libro, lo puedes conseguir en Amazon, o si deseas que yo te lo mando. Aquí está Ceci. Ah, bueno, me alegra, me alegra mucho que te haya interesado el tema. Me interesa muchísimo. Recién me escucha. Ok, perfecto. Me alegra. Bueno, Marta Ivone García Costa. Perfecto, Ceci. Me interesa muchísimo. Gladys dice, sí, muy cierto, cuando comenté con mi hijo en adicción a las drogas. Correcto. Y Gladys, eso es una emoción que de verdad todas sentimos. Cada una de nosotras siempre nos sentimos que no fuimos buenas madres, pero ahí vamos aprendiendo. Bueno, mañana nos vemos. Me escribes si estás viendo la grabación después. Me escribes cómo te fue. Adriana, cuéntame cómo te fue. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Nos veremos mañana. Y mañana vamos a continuar con este tema de la tentación, de eso que nos hace bajar, que nos hace bajar el ánimo y cómo nosotros podemos cada día subir esa frecuencia. Bueno, mañana nos vemos. Chao. 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 Chao.